Este fin de semana me voy a casa de una miga a comer, fíjate, que bien, a trasierra. Miga. Miga. Ya está. Y luego a jugar poquino. Muy bien. A perder las moneillas. Muchas gracias. Pues muy bien. Y usted, caballero, ¿qué va a ser este fin de semana? Yo a hacerle compañía y vaya que se me pierda. Pues yo este fin de semana a trabajar. Porque yo soy de AutoCars y tengo este fin de semana viajes ya. Gracias a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Y ella, pues agarrar sus tareas en su casa. Lo que he hecho en semanas anteriores. Vivo en un sitio privilegiado. Arreglaré un poquito el jardín. Posiblemente vengas a tomarme una tapita al mediodía. Y por la noche absolutamente nada. Porque hasta ahora me he acostumbrado a no salir de noche. Empezaremos de nuevo ahora en este tiempo. Creo que lo mismo de todos los fines de semana. Quedarme en casa. No creo que salga. Pero porque no me ha salido plana, ¿eh? Si no me saldría. Pues mira, este fin de semana he quedado con los amigos. Y voy a salir a comer, a cenar. Y a echar un ratito por ahí. Y ya está. Pues yo salí con mi amiga desde el mediodía. Y disfruté hasta que aguantemos. Ya sin restricciones y sin horario. El fin de semana, pues mira, estoy trabajando en la Cádiz. Así que he estado con la familia. Aprovechado para venir a ver los amigos y a la familia un poquito. Estar con los amigos y los niños y demás. Estupendo. Estupendo.